Primero la felicito por su puesta en funciones, ya habiendo sido designada, hubo un plazo que fue para que concluyera su ejercicio el presidente saliente y ya está en funciones. Y bueno, no hay que sorprendernos de nada, es su opinión, ¿sí? Es su opinión. Bueno, todos tenemos derecho a dar nuestra opinión, no me imagino yo a la presidenta de un OPL opinando en favor de que desaparezcan los OPLs, la verdad, ¿sí? Es su opinión, es un asunto que se ha tomado a partir de todas las valoraciones, mediciones, ya vieron que el presidente del INE quiso ocultar los resultados de una encuesta que el propio INE hizo sobre la opinión de la gente en relación a la reforma electoral y al INE y a la forma de designación de los integrantes del INE. Y bueno, ahí está, la gente opinó, entonces yo no veo por qué hacer una crítica a nadie por haber dado su opinión. Así debe de ser. La felicito. No por la opinión. La felicito por su puesta en marcha, por favor.